A continuación, comienza la definición, comienza, comienza el jou de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Así va, acomodando el balón. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va por el primer penal, busca el primer gol, tiró afuera. Increíble definición, amigo. ¿Qué está pasando, Diego? Gol, ejecución arriesgada, pero entró nomás. Colombia, pierde por un gol. Allí va el penal, gol. El arquero estuvo cerca, pero la pelota adentro. Batió con mucha convicción, era muy difícil de atajar. Allí se prepara para el segundo penal. Allí va, se adelanta, gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Colombia está abajo por un gol. Tiró, atajó el arquero. Todo es del arquero. Se queda con la pelota el número uno. Se adelanta, afuera. El remate se va desviado. Por ahora solo lo separa un gol de diferencia. Se lo veía conciado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. Es un especialista en este tipo de definiciones. Casi nunca falla. Veremos qué pasa ahora. Muy buen disparo. Excelente definición. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. A ver si le da vida a su equipo con este penal. No, 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 no. El error y se terminó. Perdieron el partido. Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. Hicieron un gran esfuerzo. Hicieron un gran esfuerzo.